Buenos días, perronas y perronas, cafetazo en mena y por pasivos hechos, martes 7 y media de la mañana toca como siempre curro paseo, lo tenemos el teléfono en el trabajo echando humo así que nada, vamos a por ello y vamos a por otro día más de esta definición Vamos con el desayuno, rompiendo ayuno después de unas 14 horas aproximadamente van aquí unas gachas de avena sabor doble chocolate que llevan 60 gramos de copos de avena, 200 mililitros de leche desnatada un poquito de stevia, luego 150 gramos de claros de huevo, tenéis la receta de las gachas en la descripción de este vídeo y 20 gramos de caseína micelar sabor doble chocolate de Pro Nutrition y aparte de topping pues le hemos puesto 15 gramos de cacahuetes y un poco de sirope de caramelo Walden Farms que tengo unos antojos de abuela estoy pasando un pelín de hambre señores, un pelín, ¿qué se le va a hacer? estamos ahí en defiterminal y aparte la verdura no puede faltar, un par de pepinos con sal marina y un kiwi con su piel y con todo, la piel también contiene micronutrientes y sobre todo es rica en fibra la piel de muchas frutas es rica en fibra pectina, muy importante la fibra señores, más saciedad piezas de fruta completas para el entreno habitual de siempre, hoy estrenamos rutina a los cuento 8 gramos de citrullina malato y 200 miligramos de cafeína vamos a dar el estreno al estreno al estreno de la nueva rutina con el entreno de espalda capacidad de improvisación ante todo se nota que soy actor, ¿no? o eso creía hoy llevo la mierda del cámara, a ver si hoy quiere grabar de todas formas voy a grabar poquito hoy sí que empezamos con una nueva rutina, toca espalda empezamos con un básico que es el peso muerto siguiendo la progresión que veníamos haciendo que re-resete y reinicie es lo mismo, ¿no? bueno, al fin y luego además, el post trabajo específico de espalda, ¿no? mostraré probablemente el peso muerto si la cámara se porta bien y el primer ejercicio que será en dominadas y luego voy a centrarme porque además como es nueva rutina tengo que calibrar pesos y demás y quiero estar concentrado además, lo dicho, ¿no? yo últimamente estoy así que necesito concentrarme en el entrenamiento y estoy un poco que... ¿no? voluble a nivel... de estado anímico entonces eso, ¿vale? de hecho, hoy voy un poquillo así como... no sé, hoy... sensaciones... hoy no estoy yo, en mi onda, ¿no? es lo que hay son días y días y... y ya está, ya queda poquito así que hay que aguantar vamos a ello luego os explico un poquito el cambio de rutina que me ha comentado Darío en la última revisión y todo eso, ¿vale? que hay novedades así que vamos a por ello y aunque no sea la hora de adquirir a la huerta os lo voy a decir, ¿no? venga, va, a ver si me motivo arriba vamos a tope, hostias que venga uno a entrenar y no se libra de ellos ni viniendo a entrenar se libra uno de ellos qué pesadito eres qué coñazo, eh, tío madre mía, es más coñazo ¿sois buen compañero de piso o no? uuuh que no te abandona ni pa' eso ¿veis? me quiere me ama ¿cuánta vas a hacer? ¿eh? ¿cuánta vas a hacer? nada, hacer tres pesos a ver a ver, a lo mejor no me da tiempo a mover ¿qué quiere adelante? bueno, entrenamiento finalizado me ha costado bastante no he podido grabar nada la cámara ha sido una mierda eh, bueno Oscar de Total Fitness TV gracias si me ves, tío no dudo que me veas eh, pero gracias por grabarme aunque sea una serie eh, poco intensa como veis pero bueno eh, bueno antes de que desfallezca me muero de hambre o mate a alguien por mal humor porque voy, jodió vamos a hacer el suncanido y a comer algo y, bueno el suncanido es una técnica de teletransportación que me enseñaron en el planeta Yadrat como buen saiyan que soy así que vamos a ello y bueno aquí estamos tengo una muerte cerebral importantísima llevo un par de días de verdad para que me peguen un tiro y mira que estoy descansando bien no sé en fin bueno yo qué sé supongo que son días o la definición así aquí va la comida post-entrero que ya la tenía aquí preparada ¿no? me la tienen aquí preparada ya en la ventanita y todo así con las luces sanas bueno papilla 35 gramos de crema de arroz con 30 gramos de proteína de concentrado de suelo de leche sabor tarta de gueso 5 gramos de creatina monohidrato y un poquito de agua para hacerlo todo en una papilla tengo un poco de Parkinson como veis y ya está y un plátano básicamente por cierto ayer me la hice y la quería probar para el desayuno hoy pero como soy una alma tan caritativa y tan buena le he dado lo que me quedaba mire no sé si me escuchará porque está en esa habitación no lo sé da igual qué más da es una broma entonces ayer probé que me regaló un colega o sea la misma o sea la misma comida post-entreno pero con proteína de black cookies de la marca 3XL Nutrition lo que viene siendo Oreo vaya espectáculo de proteína o sea si os gusta una proteína está muy buena o sea si queréis elegir alguna está muy buena de sabor no he visto los ingredientes etc no lo sé no sé qué calidad tiene realmente qué certificados tiene no lo sé pero de sabor está perotuda está cojonuda 8,5 sobre 10 le daría o sea está de putísima madre así que nada vamos a comer algo y ya está luego nos vemos bueno pues ahí va la cosa no hay tantas luces sanas aquí pero bueno así un pequeño check-in ahí para que veáis cómo va el tema me parece muy fuerte tu vida y vea cómo se ríe bueno os enseño la comida número 2 3 y contamos la post-entreno 5 sí 5 tenemos que saber si esto estaba grabando estaba grabando sí 5 pimientos verdes os juro que eran verdes pero vaya donde vaya se me acaban decolorando no sé por qué pimientos mutantes ya sabéis en mi casa siempre son mutantes 200 gramos de boniato con canela 230 gramos bien de pescado de merluza con mi combo mágico estrella ya sabéis salmarina cebolla molida y pimentón picante 10 gramos de aceite de coco de coco virgen que es eso que es ahí por ahí que se me jato de esta que os cagáis bien de pescado que hay que comer yodo productos marinos por el tema del yodo para mantener sus valores correctos la T3 la hormona T3 encarga de gestionar la velocidad de gestionar la velocidad normal del metabolismo y hacer que la pérdida de grasa no se ralentice os dejo un post que dejé en Instagram en la descripción de este vídeo hablando sobre la importancia del consumo de productos marinos el yodo la T3 y la pérdida de peso todo eso vale y un par de latinillas light sin azúcares sabor fresa y multifrutas mira el turismo y yo vamos mejorando así que eso es la comida de ahora acompáñenme a ver la triste historia de mi cena van aquí la última comida del día básicamente un salteado de verduras que llevan berenjena calabacín cebolla no que cojones cimiento rojo y amarillo una cebolla 5 gramos 5 gramos mis cojones 5 panes madre mía vaya muerte cerebral llevo encima 5 gramos joder 5 panecillos guasa de centeno integral que vienen a ser unos 50 gramos eso es lo que quería decir 150 gramos de pechuga de pollo con sal marina cebolla molida y pimentón picante mi combo mágico estrella el mismo combo el mismo combo para 70 gramos de aguacate ahí en modo guacamole y que más vale aparte un yogur desnatado un gramo de mega 3 y la capsulita de cúrcuma que la verdad que para los lo que os comentaba que tenía molestias en la muñeca y demás llevo como 4 o 5 días metiéndola y la verdad yo no sé si será placebo si será casualidad pero la verdad que me noto muchísimo mejor incluso a nivel de hidratación abdominal o sea el poder antiinflamatorio de esta mierda es alucinante pero alucinante así que nada ahí lo dejo bueno novedades que comentar con respecto a las últimas charlas que he tenido con Darío a nivel de la preparación para que no sé ponernos al día básicamente en cuanto al plan de alimentación seguimos exactamente con lo mismo dice según él que voy bajando como un tiro hoy he dado de hecho el peso mínimo a esta definición para los curiosos 67,4 kilos y que bueno a este ritmo y teniendo en cuenta que no vamos a bajar tampoco a punto de competición en cuanto a porcentaje graso pues seguimos manteniendo comida libre en principio veíamos la posibilidad de hacer una carga incluso dos cargas semanales una mitad de la semana y otra del fitness pero me ha comentado que eso que prefiere que lo hagamos así que vamos bajando bien y que según él pues eso a nivel psicológico me va a ayudar mucho más yo sinceramente y aunque soy partidario más de hacer cargas planificadas y demás de forma más limpia por así decirlo bueno os dejo mi opinión al respecto aquí en la descripción de este vídeo en un post que hice hace tiempo así que es verdad que ahora con el déficit así un poco más agresivo y más remarcado y con el porcentaje de grasa a estas alturas que tenemos así que es verdad que me apetece un gradito me apetece una comida libre la verdad así que bueno según él vamos bajando bien yo creo que también considero que vamos bajando bien así que la metemos y ya está cumplimos las órdenes del mister sin más luego en cuanto al entrenamiento nueva rutina como hemos dicho lo que hemos hecho ha sido ahora seguimos con wader frecuencia 1 alto volumen de trabajo y lo que sí hemos hecho ya supongo que ya de cara en cara al volumen que está próximo como mi músculo más rezagado bueno aparte de la pierna es el pectoral hemos metido frecuencia 2 alto volumen de trabajo también frecuencia 2 al pectoral y eso es básicamente el planteamiento a la pierna no le vamos a dar frecuencia 2 porque evidentemente no es lo que más puntúa o sea no se enseña no puntúa en men's así que no le vamos a dar caña evidentemente va a crecer pero buscamos corregir un poco también ese desequilibrio en pectoral y luego curioso también el tema de la espalda que sí que es verdad que por ciertas razones siempre se han dado mejor las tracciones verticales y en un momento de mi vida pues también me piqué mucho con las dominadas sin realizar siquiera ningún otro tipo de entrenamiento enfocado a la hipertrofia pero sí que es verdad que me hice muy eficiente en ese movimiento y se me dan muy bien las tracciones verticales entonces tengo más amplitud que dentro de mis flaquezas cuidado de mi flaqueza general de lo de flaco que soy tengo más amplitud de espalda que densidad entonces sí que hemos hecho hincapié bueno se ha dar ido a enfocar la rutina a hacer más trabajo de remos para meter más densidad a la espalda que amplitud y sinceramente me parece un acierto por su parte no sé si lo ha hecho con el mismo planteamiento igual me estoy flipando yo aquí pero no sé si lo ha hecho así me parece un acierto por su parte así que nada más esos son los cambios y y nada seguimos me ha llegado un pedido de profis así que vamos a hacerles un canido y vamos a a ver que nos ha llegado que debería haberme llegado semana pasada ¿no? como os dije en el último vídeo pero nos va a llegar hasta hoy en fin problemas una pizzería encuentra tu casa en no sé a la media hora ¿no? de hacer el pedido y una empresa de transportes tiene mil movidas no sé por qué muy bien bueno vamos a hacerles un canido y hacemos un unboxing del pedido y nada que estamos en casa aquí tenéis el pedido a Procis luces de mierda pero bueno vamos a proceder a hacer otro unboxing cuanto seguido ya no os mal acostumbréis que no soy un rico avaro ni nada de eso en fin un unboxing rápido vamos a ello no sé si a alguien le interesa si voy a hablarlo en este año por cuestiones económicas básicamente no voy ¿vale? no puedo ir a hablarlo este año porque este mes voy jodido de pelas así que no va a poder ser de todas formas no creo que nadie llore por mi ausencia así que nada bueno dicho esto cositas nada básicamente cosillas que hacían falta y que había que reponerlas tarde o temprano unas más temprano que otras y otras más tarde ¿no? yo qué sé en fin en cualquier caso cafeína un básico en mi dieta sirope de caramelo Walden Farms otro básico sirope de chocolate sin calorías Walden Farms aceite de coco virgen que esta vez lo he pillado a la marca Procis a ver a ver qué tal sabe hasta ahora sabré probar de MyProtein así que ya os comentaré qué tal este pero bueno supongo que será pues igual es aceite de coco al fin y al cabo y por último un postureo que me han pedido citrulina pero con sabor sabor a a ver que lo busque por aquí vale sabor ahí como veis a manzana verde ¿vale? básicamente viene con algún adlucorante como sucralosa y poco más y un bueno tartato de potasio y bueno antioxidante y algún colorante y poco más bueno ahí veis los ingredientes os lo dejo por ahí pero básicamente es citrulina malato como tal que se me estaba gastando y la meto siempre para interno así que digo pues bueno no sé por darle ahí yo qué sé un saborcito a ver qué tal y bueno ya de por sí la citrulina tiene un sabor como cítrico ¿vale? porque básicamente se extrae de productos productos que tienen ciertas similitudes con los cítricos ¿no? por ejemplo la sandía tiene altas concentraciones en citrulina en fin entonces tiene un sabor así como ácido y cítrico a la vez ¿no? entonces eso los sabores que vais a encontrar si tienen sabores al igual que con los preentrenos ¿no? que suelen tener concentraciones de arginina citrulina suelen venir con ese tipo de sabores ¿no? sabores así como cítricos y bueno vale así que nada eso básicamente me explica como el culo pero es que tengo la función cognitiva por los suelos a estas horas así que nada eso es que todo como veis no hay nada más tenemos ahí un poco de flash para que se ve todo bien ¿no? ahí en condiciones he pedido completo y ese es el pedido que he hecho a Procis básicamente otra de las cosillas que estoy metiendo ahora también antes de dormir porque ya sé que me cuesta conciliar un poco más el sueño sobre todo hay una hora bueno o sea me despierto la mirada reglamentaria hiperproteica por exceso de filtración renal ¿no? aparte de eso me despierto y llega un momento en que empiezo a despertarme como cada media hora o así a partir de las 4 de la mañana o así es insoportable entonces el sueño ya me empieza como se me ha visto afectado entonces estoy incluyendo magnesio ¿vale? en su forma de citrato podéis ver que porque entre otras cosas ayuda a conciliar mejor el sueño ¿no? vais a ver pues su efecto relajante y tal entre otras muchas funciones eso daría para otro vídeo y este ya se ha hecho demasiado largo vais a ver que hay muchos suplementos en los que pues introducen magnesio y ellos lo venden como tiene magnesio y tal ¿no? o sales minerales y ponen tiene magnesio y realmente si os fijáis lo que tiene es la forma óxido de magnesio ¿vale? eso es una forma muy muy poco bioabsorbible ¿vale? entonces ¿qué formas se absorben realmente? que son un poco más caras por eso mismo porque son las que de verdad se absorben todas las formas Ato ¿vale? o sea todo lo que cabe en Ato silicato de magnesio citrato de magnesio todo lo que cabe en Ato de magnesio eso se absorbe bien ¿de acuerdo? en dosis pues eso ¿no? me meto en una pastilla que son 400 miligramos y con eso es más que suficiente con el óxido de magnesio por ejemplo pues a lo mejor estaríamos hablando de que tendría que consumir 800 miligramos e incluso más para que realmente fuera absorbido así que y aún así es muy pobre la absorción así que eso no hace que se engañar por un colágeno María la justicia y su magnesio porque es óxido y es una mierda básicamente y un poco de melatonina que también ayuda a conciliar mejor el sueño actualmente cada persona tiene su propia dosis hay gente que incluso hasta los 20 miligramos necesita subir hay gente que ya que con 5 es una dosis 5 miligramos es una dosis muy alta y ya le permite conciliar bien al sueño a mí ahora mismo a mí ahora mismo con 2 miligramos me está sirviendo así que nada eso es lo que estoy incluyendo no sé cositas más así que os quería contar ¿no? curioso eso del magnesio pero es verdad o sea nos venden la moto bueno en la industria ya sabéis al fin y al cabo todo es marketing y lo hacen para engañarnos ¿no? es como sí tiene magnesio sí unos cojones eso es magnesio pero que no se absorbe bien al fin y al cabo o sea tiene magnesio realmente lo que no te dicen es que no se absorbe